vamos a abrir el escenso pimienta tiene un mejor color tiene una mejor impresión tiene una mejor impresión bien así no me tardo mucho con esto y 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 es una reseña hecha por Paul McCartney en el dos mil ocho en el dos mil ocho en el dos mil ocho a ver ahí está las insignias de sargento por Peter Blake y que es el que se subastó hace poco un poco la parte de atrás igual con la descripción de cada uno de los personajes si igualmente igualmente y le y le y y que es esto una breve descripción De la misma grabación. En el día, el mes, por ejemplo, un día de la vida, se grabó el 19 de enero de 67. Bien, bonito injerto, bonita impresión. Bien, 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 bien. Se lo funda. Una camisa. Sí, una camisa. Aquí viene el disco. Un, tres, estéreo. bien, me gustaría que pusieras el final de un día en la vida el final, el final, realmente el final el final el final de la vida vamos a ver la vida bien, estoy decepcionado porque yo esperaba que se escuchara que yo le llamo coletazos, no viene en este disco o por lo menos la aguja la edición americana no lo reproduce no lo tiene en el CD en el monogral mono del 2009 si aparece bien, bueno pues a ver si alguien nos ayuda si alguien nos puede decir si su disco tiene o no esta parte final que decepción que decepción no lo hagan no lo hagan no lo hagan no lo hagan